Hola, ¿qué tal? Pues presentando una nueva funcionalidad que se le ha agregado al sistema llamada catálogo HTML. Este catálogo HTML produce una imagen con información de los precios o del diseño que nosotros querramos a fin de poderla publicar en redes sociales basados en plantillas de catálogo. Las plantillas de catálogo son infinitas, aquí solo se tenemos una, pero podemos crear con un botón nuevo tantas plantillas nosotros querramos, ¿verdad? En este ejemplo tengo una plantilla HTML acá, ¿verdad? Y donde se puede fijar de que utilizo variables como tallas disponibles, precios regulares, precio antes, que son las variables que están aquí a la derecha, ¿ok? ¿Cómo funciona? Nosotros podemos agarrar cualquier ítem de nuestro e-commerce, ¿verdad? O interno del sistema y damos clic en nuevo, pegamos la referencia y rápidamente nos trae toda la información del ítem incluyendo la fotografía, las tallas disponibles, el URL de la imagen, el botón de compra, o sea que si yo puedo copiar este enlace lo puedo pegar en la red social e inclusive puedo pegar toda esta información que está acá, ¿verdad? Para que el contenido sea mucho más rico. El URL de la imagen, ¿verdad? Acá, creo yo que tal vez faltaría el tema de las características, ¿verdad? Vamos a ver este ítem si tiene características especiales, ¿verdad? Me refiero a esta información que está aquí, horma clásica, sistema de amar, ¿verdad? Que pudiera ser interesante a publicarla también en nuestro sitio de redes sociales. Ya una vez de que seleccionamos eso, pues seleccionamos la plantilla, damos guardar y podemos ver la imagen que genera el sistema basado en esta plantilla. Si yo le doy aquí ver imagen, aquí ya me presenta la imagen de la plantilla. Si necesito cambiar cualquier información de aquí, lo puedo hacer directamente en la plantilla. Un ejemplo pudiera ser de que las tallas, pues las quisiera ver este en negrito, ¿verdad? Entonces puedo venir aquí y pues con una sentencia de cómo se llama, de CSS, como creo que es font awake, ¿verdad? Le voy a decir de que sea negrito, le vamos a dar guardar, nos regresamos al catálogo y le doy ver imagen, ya pues sí, entonces ya me aparece en negrita. Igual puedo controlar cualquier información como el tamaño de la fuente, ¿verdad? Si va a tener padding, la posición donde la quiero, etcétera. Entonces, es muy fácil cambiar los colores de fondo, ¿verdad? De esto, el número telefónico o cualquier otra cosa. Adicional, como les mencionaba, pueden agregar esta URL para que el usuario final, al visitar nuestra red social y nuestra imagen que hemos generado, pues pueda darle clic y eso pues lo llevaría hacia el sitio de compra. Acá lo único que hace falta hacer es darle convertir a imagen y esto pues ya podemos guardar la fotografía, ¿verdad? Podemos inclusive guardarla con el código del artículo. Entonces, aquí ya nos queda, ¿verdad? Y tenemos los URL y todo. Para agregar otro, pues muy fácil, como les decía, este, digamos, agarramos a este otro ítem. Listo. Igual pudiera tener un Excel, ¿verdad? Con los ítems para poder trabajar rápidamente. Este es el catálogo. Damos nuevo. Aquí agregamos. Ya nos presenta la información. Agrego. Vista previa y ya listo. Tengo el próximo artículo. Ver imagen y ya, pues rápidamente lo tengo. En este caso, por ejemplo, que se está encaramando un poco, podemos inspeccionar de manera directa, rápido y decir, por ejemplo, que la imagen sería esta, la imagen, pues le vamos a poner un ancho un poquito menor. A ver, no, este no es el de la imagen. Es este, perdón. El de la imagen y vamos a reducirle un poco el ancho, ¿verdad? O aumentárselo. Dependiéndose a cómo les decía, ustedes pueden jugar con este. Ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer esto acá, podemos ponerle left y ponerle un negativo, ¿verdad? Siempre y cuando esta posición sea relativa, ¿verdad? Entonces, este, podemos mover la imagen fácilmente. Ya una vez que lo tenemos, podemos convertir la imagen y él ya nos crea otra, ya con el cambio que hemos realizado. Entonces, esta es la que me interesa. Guardo la imagen, pego, ¿verdad? El código y ya tengo nuestra segunda imagen, ¿verdad? Ya creada rápidamente. Como les decía, ya el diseño HTML podemos incluir otros logos, otra información, ¿verdad? Etcétera, este, para nuestro, nuestra publicación, ¿ok? Saludos.